Música ¿Qué tal? Muy buenas sean bienvenidos a otro nuevo programa El Magazine en Lancelot Televisión Agüita Agüita Hoy desde el casco histórico de la villa aquí en Teguice Vamos a arrancar nuestro programa ofreciéndoles imágenes De la presentación de otra nueva edición de la Feria de Bodas Que tendrá lugar este fin de semana en el municipio de San Bartolomé Tuvo lugar en los exteriores del Museo de Arte Contemporáneo Castillo de San José Música En esta cuarta edición lo que hemos comprobado a lo largo de estos últimos años Ha habido un incentivo importante y una participación de más de 2.000 personas En la última edición lo que ha permitido que todos los diseñadores locales Además de la isla en este caso que participan tanto de La Palma como de Tenerife Hayan querido presentar pues su arte porque en definitiva no deja de ser un arte Todo lo que tenga que ver con la industria también de las bodas Desde luego los centros van a seguir aportando económicamente Me parece que son unos 3.000 euros por ahí Igual que el resto de las instituciones y las empresas privadas Este evento que es muy importantísimo desde el punto de vista no solamente empresarial Sino también turístico dado que los centros de arte, cultura y turismo En los últimos años han ido potenciando el turismo también de bodas Las bodas que se celebran en los diferentes centros turísticos Tanto en los ejameos, en el castillo como en el campesino Subiendo de 31 eventos en el año 2018 a 37 en lo que vamos de año Con lo cual también es un sector turístico que hay que apoyar, potenciar y promover Contamos con 50 expositores que vienen de todo el archipiélago También lo que tenemos que destacar en esta edición es la pasarela de moda tan excelente Con la que vamos a contar Tendremos a Díazar de La Palma, a Juan Carlos Armas de Tenerife Moda Y después tendremos de Lanzarote a Azubila, a María Cao, a Marga Mod, a Ángel Cabrera Y a Osvaldo Machín de Lanzarote Moda En esa pasarela veremos la actualidad en el sector nupcial Y de celebraciones que tendremos la suerte de contar con ellos en la isla de Lanzarote Esta es la línea que quiere seguir San Bartolomé Una línea no solo de modernización de instalaciones, de rejuvenecimiento del municipio Sino también de espacios donde se organizen todo este tipo de actos El hecho de que San Bartolomé sea un municipio, en este caso durante los días 8, 9 y 10 Que se vea como elemento fundamental del archipiélago en materia de bodas Es algo muy muy importante, es muy importante para nosotros Y bueno, evidentemente hay que agradecer a Osvaldo y a todo su equipo Además Producto Local, tanto Osvaldo como la mayor parte de su equipo Pues esta organización, esta cuarta edición que cada año se consolida más Coge más fuerza y está en boca de más personas Los números crecen, tanto en stand como en número de visitantes Y esto dice mucho del evento en sí A continuación vamos a ofrecerles imágenes del acto del centenario de la Molina de Don José María Agil Ubicada en el municipio de San Bartolomé Lanzarote pierde su última molina en activo Ubicada en San Bartolomé La única molienda que aún se conservaba en la isla dejó de moler El traqueteo de la maquinaria quedó en silencio Y muchos agricultores y agricultoras que aún continuaban llevando su grano para moler Vieron truncado su sueño de saborear el rico aroma del gofio recién molido ¿Cómo podemos recuperar el olor a gofio en las calles de San Bartolomé? ¿Cómo damos cabida de nuevo a esos campesinos y campesinas que nos aportan sus granos? ¿Cómo convertimos este lugar en un lugar educativo, en un espacio de encuentro? Esas y otras muchas preguntas configuran lo que será un gran trabajo Por fin San Bartolomé vuelve a oler a gofio Y de nuevo la molina se convierte en lugar de encuentro como antaño Ha sido y es el patrimonio que se come y que nos alimenta por excelencia Pero nos han tenido que inyectar dosis de propaganda dietética Para recordarnos su superioridad alimentaria Hemos necesitado de Silvia y de Lourdes Mujeres valientes y presumo que corrientes Para que hagan algo extraordinario Posibilitar que esta industria no perezca Continuamos aquí en Agüita Agüita Como les habíamos dicho al inicio de nuestro programa Hoy vamos a ofrecerle nuestro programa Desde el casco histórico de la villa Aquí en el municipio de Teguice Hoy vamos a contar en nuestro programa Con un invitado de excepción Un lujazo para mí además Entrevistarlo como buen lanzaroteño Amante de lo nuestro Y un joven lanzaroteño Que ha puesto las reivindicaciones De todos los lanzaroteños y gracioseros Siempre que pudo Pues allá en la cámara alta Joel Delgado es candidato Nuevamente a senador por la isla de Lanzarote También de la octava de Canarias La graciosa Joel Delgado Muy buenas Y gracias por atender nuestra invitación Muchísimas gracias Leandro Con presentaciones como esas La verdad que uno viene encantado Muchas gracias Bueno Joel La primera pregunta que te formulo ¿Cómo te surge la idea De meterte en política? Bueno pues surge de hace muchísimos años Yo recuerdo con 8 o 9 años Yo ya me sentaba delante del televisor A ver fundamentalmente las noticias Que era lo que más me llamaba De la caja tonta Como le decimos ahora Y es verdad que la inquietud Fue incrementándose A medida que iban pasando los años Yo recuerdo que con 10 años Le mandé también una carta A Felipe González Fíjese usted que imprudencia Para decirle que yo era capaz De ayudarle a resolver Las crisis económicas Que teníamos entonces Y bueno desde siempre Además siempre tuve claro En qué partido quería militar Quería militar en el Partido Popular Porque siempre he sido Un defensor de las libertades Aunque la carta fue a Felipe Aunque la carta fue a Felipe Porque era el que estaba En el gobierno ¿no? Y bueno siempre he tenido Esa inquietud política Recuerdo que me afilié Cuando tenía 18 años Al tercer día de cumplir Los 18 años Lo cumplí un viernes Y por ese motivo No pude ir ese mismo día Es decir que el lunes Ya estaba en la sede Con pantalón cortos y cholas A afiliarme al PP ¿no? Eh Joel ¿Quién es su ídolo político En España? Pues sin lugar a dudas Cándido Reguera Un político local Que en paz descanse Un político que Yo prácticamente se puede decir Que empecé con él En esto de la política municipal Y también me Me enseñó cosas De la política nacional En su doble condición De diputado nacional Y de alcalde de Arrecife Y yo Si tuviera que escoger A una persona Por su pulcritud política Por su buen hacer Y sobre todo Por los valores Que ha sabido transmitir Me quedo con él Sin lugar a dudas Otra pregunta Que le formulo Que además Muchas veces lo percibimos ¿Los peores enemigos Están en los partidos políticos? ¿Yo a él? No, no lo creo Yo en mi partido Me siento muy querido Muy arropado Muy apoyado Es verdad Que a veces Si crecerán Se pueden dar No sé si en otros partidos Pero en el mío Es raro que se den Cuestiones de rivalidad Y yo estoy enormemente a gusto Satisfecho con Con el comportamiento De mis compañeros Y espero seguir así Durante muchísimo tiempo En política No hay que pensar En esos términos ¿No? Yo incluso Con rivales políticos Por no llamarlos enemigos Porque no lo son Son rivales políticos En un momento determinado Yo tengo muy buena relación Con gente del SOE Con gente de Podemos Con gente de Coalición Canaria Y entiendo la política Como algo que Que se construye En el día a día No con algo Que se destruye En el día a día ¿No? Creo que esa tiene que ser Digamos la tónica general Y probablemente Si eso fuera así Leandro Muchísimos más temas Caminarían en nuestros días ¿No? Lamentablemente La política a veces Es algo turbio Y los comportamientos personales Interfieren mucho Y no para bien Precisamente Bueno En este programa En el día de hoy Esta entrevista Como candidato A senador Por Lanzarote y La Graciosa Vamos a hablar De todo un poco Cuéntanos Joel Tu pasado No te me asustes Futbolístico Como portero Especialmente Del club deportivo Titerroy Y además Pudimos contar Con tu presencia En el programa deportivo De esta casa Marcador En la Ancelot Televisión Así que un amante Del deporte Y además Hoy en día A día de hoy También entrenador Con los pequeños Entrenador Y no hemos dejado De jugar Sigo jugando Ahora en el ARIA En el ARIA Club de Fútbol Y la verdad Que estoy súper contento Sí, siempre me ha gustado El deporte Especialmente El fútbol El buceo Que lo he hecho También como algo profesional Y encantado de la vida De poder practicar deporte En una isla Como la nuestra Que prácticamente Puedes disfrutar De todos los deportes Los náuticos Los terrestres Los 365 días del año O sea Si con esta isla Y con estas condiciones Climatológicas No haces deporte Algo mal estamos haciendo Desde las administraciones Públicas Y en ese sentido Siempre me he considerado Un deportista También ahora Estoy muy involucrado En temas de carreras De trail Y bueno Siempre que se saca Algo de tiempo extra Pues es aprovechado Para el deporte Fundamentalmente Sobre todo Las campañas De Joel Delgado Esta ya es la tercera Siempre destacan ¿No? La primera En autocaravana Recorriendo la isla La segunda No recuerdo muy bien La segunda Fue la de la carrera Es verdad La de la carrera Es verdad Recorriendo la isla Y esta Actual Kilómetros De sabiduría Donde Bueno Uf Te has codeado ahí Con grandes De nuestra isla Y que bonito ¿No? Que ese reconocimiento Porque al fin y al cabo No deja de ser un reconocimiento También por tu parte Joel Sea en vida De estos personajes ¿No? Que ellos lo puedan disfrutar Y nosotros podamos conocer También aún más La vida de estas personas Sí, siempre he querido Hacer campañas Que no sean las típicas ¿No? Esas aburridas Esas que parece que estamos molestando al vecino Exacto Yo lo que creo es que hay que llegar de manera distinta Hay que ser innovador en política Para tratar de llamar la atención del electorado Sin ser más de lo mismo Y en ese sentido En esta última campaña Hemos tratado de importar O de recoger Lo que nuestra tierra nos ha dado ¿No? Nos ha dado grandes personas Como tú bien has dicho Leandro Como Francisco José Navarro Un locutor que ha estado 44 años Al frente de muchos programas Y también en tu mismo gremio De presentador ¿No? Esperemos que el día de mañana Te podamos hacer también a ti Un reconocimiento Luego tenemos también A la primera mujer presidenta del Cabildo A Chana Pereira Tenemos también a Carlos Manrique Que es decir Del pregonero de este año de San Ginés Y hermano de nuestro artista más ilustre Y luego una mujer muy luchadora Como es Margarona Paez ¿No? Creo que hemos intentado en esta campaña Montarlos en un coche Sentarlos y que Abrieran su corazón Y que nos dijeran a todos los lanzaroteños Dónde ha estado la base De su éxito De su éxito personal Para lograr sus objetivos Y eso es lo que queremos Que al final Lo que nos une es eso ¿No? A la sociedad lanzaroteña Que todos tenemos que remar Hacia adelante Que todos tenemos un buen futuro Que vivimos en un sitio Encantador, maravilloso En el que muchísima gente Quisiera vivir aquí Y tratar de que entre todos De ese valor que nos une Pues ponerlo en valor Nunca mejor dicho Y tirar para adelante Acabas de mencionar Margarona Paez Estamos en la antigua capital De la isla de Lanzarote En Teguise Casco Histórico de la Villa La Graciosa Desde el primer momento Has tenido a la Graciosa Presente Yo creo que Fuiste el primer cargo público Calzó el nombre de la Graciosa Todo lo alto Que sobre todo un graciosero De forma especial Quería que se le nombrara Sin haberse mencionado todavía Lo del tema De la octava de Canarias Sí, bueno Yo siempre entendí Que la Graciosa Es parte fundamental De Lanzarote Y Lanzarote Es parte fundamental De la Graciosa Yo lo entiendo Como un todo Dos islas En un mismo camino Y sin duda alguna Para mí El hecho de ser senador Por Lanzarote Tenía que llevar Indiscutiblemente El apellido de la Graciosa Es decir Yo no puedo ser senador Solo de Lanzarote Si no lo soy De la Graciosa Y por eso siempre Hice mucho hincapié En que se nos denomina así Y afortunadamente Ha habido gente Que ha seguido con esa corriente Y luego es verdad Que ha llegado Ese reconocimiento De la octava isla No solo en el estatuto Sino también en la Cámara Alta Y eso hay que decir Que es una iniciativa Que nace Y que emana De la propia De la propia ciudadanía Graciosera Y yo únicamente Lo que hice Fue ser su portavoz En la Cámara En la Cámara Alta Pero todo el mérito Hay que atribuirse A los propios gracioseros Que nos han dado Muchas lecciones de vida Que con dificultades Y con muchísimas cuestiones Que les han hecho Más difícil día a día Han sido capaces De tirar para adelante De transformar también Su economía Yo creo que Desde el punto de vista Modélico Ahora es verdad Que hay que mejorar Algunas cosillas Pero saldrán adelante Y creo que Con la misma fortaleza Que me ha demostrado Margarona En esto de la campaña De kilómetros de sabiduría Estoy convencido Que la sociedad Graciosera Pues también Bueno Joel Hemos conocido Que te sigue gustando A día de hoy El fútbol Praticas muchísimo deporte ¿El cine te gusta? Sí Bueno Me gustaría más al cine De lo que voy Fundamentalmente Pero sí El séptimo arte Siempre me ha llamado Mucha la atención Y cada vez que puedo Y tengo oportunidad De ver una buena película Pues la voy a ver Bueno ¿Qué tres películas Cuéntanos Joel Le recomendarías Al electorado? Bueno Pues Mire Una que es muy reciente Que me gustó mucho Es verdad que tiene Algunas pequeñas Algunas cosas de historia Se pueden corregir Pero la última película De Amenábar Cuando acabe la guerra Creo que es una Muy buena película Para ilustrar La España Del año 36 en adelante Cuando se da el golpe de estado Perdón Cuando se inicia la guerra civil Luego hay otra película Que a mí Fundamentalmente Me ha marcado mucho Que es Basada en la vida De Nelson Mandela Que es Invictus Es una política también Con alto contenido político Y sobre todo Que toma O toca un tema Que para mí Es especialmente sensible Como es el racismo Y la discriminación racial Y luego otra película Que es muy sensible Que es Siete almas Creo que Eso puede llegar a reflejar Lo que el ser humano Es capaz de ofrecer Y de dar por los demás Esa sensibilidad especial Pues también me gusta mucho Son tres películas Que yo recomendaría Más allá de La vida es bella Que también es una película Muy bonita Muy sentimental Muy tocada Pero vamos Que si me tuviera que quedar Con tres para verlas Por ejemplo Un domingo por la tarde Cualquiera de las tres Me valdría Oye Yvel ¿Por qué a día de hoy Se sigue siendo aquello Todavía de Eres de derecha? Pues no lo sé Yo siempre me he considerado Un tío de centro Yo tenía claro Que me quería afiliar Al Partido Popular Porque es el partido De las libertades Y de las recuperaciones económicas Pero sí que es verdad Que yo siempre me he considerado Una persona de centro De centro a centro derecha Sí Pero no de esa derecha pura De esa derecha antigua De esa derecha Que en algunos momentos Pudiera resultar incluso hasta caposa Como estamos viendo ahora Con alguna que otra formación política No, yo soy un tío moderado Me gustan las cosas bien hechas Me gusta que la gente tenga trabajo Que tenga libertades Que pueda salir a la calle Con plena autonomía Que no tengan que vivir Subsidiados por el Estado Que tengan capacidad económica Iniciativa privada O sea, a mí lo que me gusta Es eso Que la gente pueda Redesarrollar su vida En base a lo que ellos quieran No, como la izquierda pretende Imponernos ciertas dogmas De vida Ciertas doctrinas Creo que no Creo que eso No beneficia a nada Y por eso Me considero un tío Como un español medio Un tío de centro ¿Vox? ¿El partido Vox Para el PP ¿Es el Pepito Grillo O el enemigo Amatir? No, yo creo que pueden ser aliados En algunos momentos Y con algunas cuestiones importantes Otras, evidentemente Nos difieren mucho de ellos Y bueno Creo que han venido a la política En un acto de pluralismo Que es una democracia Al final tenemos que Si se presentan las elecciones Tienen su régimen Sus estatutos Y tal Y al final Aquí todo el mundo Puede participar De esta fiesta de la democracia En algunos momentos Si vamos a diferir de ellos Sobre todo en temas De la violencia de género O en temas También de inmigración No nos gustan Las radicalidades Ni los extremos Pero es verdad Que en algunos asuntos Como es en materia económica Podemos estar muy cerca Bueno Usted prueba Por tercera vez Por aquello De que a la tercera Es la vencida Joel Bueno Fue la primera Fue la vencida La segunda no pudo ser Hubo una ola Muy importante Del Partido Socialista Y hemos tenido un senador Durante los últimos Seis meses Del Partido Socialista Que bueno Que yo es que tampoco Le haya escuchado mucho En estos tiempos Gastado en Madrid No le he visto tampoco Ninguna iniciativa al respecto Y ahora tenemos La tercera oportunidad O la segunda oportunidad Según se mire Y ahí vamos a estar Hay que pelearlo Hay que batallarlo Y yo espero que esta vez La gente que quiera Que haya un senador De centro Que haya un senador moderado Que por lo menos Haya demostrado Que ha sido capaz De trabajar Y traer inversiones Como la del puerto Alanzarote Pues espero que Que todo ese votante Del Partido Socialista Que está un poco descontento Con esto de Pedro Sánchez Cataluña y tal Muy importante Ciudadanos Muy importante Vox Y muy importante también Una parte de Coalición Canaria Que la única opción Para ganarle al PSOE Y tener un diputado activo Un senador activo Es votar al Partido Popular Al menos aquí en Lanzarote Joel Antes de que nos Retumben las campanas Vamos a ver la promo De unos 30 segundos De kilómetros de sabiduría Enseguida volvemos ¿Vale? ¡Vale! 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 Hoy estamos de vuelta Una campaña totalmente diferente En kilómetros de sabiduría Joel Delgado Vamos a seguir Con más cuestiones Que tengo por aquí Se me ocurre preguntar ¿Cómo mejoraría el empleo En España? ¿Apretándole las clavijas Al empresariado? Yo creo que todo lo contrario Si algo Si de algo nos ha subido Esta Nos ha servido Esta subida El salario mínimo Antiprofesional Ha sido Para ver que los últimos datos De la creación de empleo Han sido los peores Desde los tiempos Antes de la crisis ¿No? Y yo creo que hay que Intentar conjugar La sensibilidad social Con la sensibilidad patronal Para que entre las dos partes Podamos tirar hacia adelante Y podamos poner encima de la mesa Un mayor número De creación de empleo Luego hay otra cosa Muy importante Y es El bajarle los impuestos A las autónomas Y a los pequeños empresarios Ellos son los que tienen Una gran masa laboral Una gran masa salarial Ellos son los que tienen Más fácil el poder contratar Y sin embargo Si no les ponemos Todas las trabas posibles Le subimos los impuestos Y las cotizaciones A la seguridad social Es muy difícil Que puedan contratar Y que por tanto Los índices de desempleo Bajen Y en ese sentido Hay que seguir intentando Pues que la tarifa plana Autónomo Se amplíe Como estamos proponiendo Que no se pongan Más trabas A la accesibilidad A esa propia tarifa plana Que los están habiendo ahora Que no se derogue Bajo ningún concepto Sino que se reforme Para mejor La reforma laboral actual Y que sigamos mirando Para adelante Con optimismo Con ilusión Y sobre todo Generar estabilidad Y confianza Si no los inversores En este país No van a invertir Y por tanto Si no tenemos inversión Tampoco vamos a tener capacidad Para generar empleo Y para generar riqueza Joel ¿Cuáles serían Cuéntanos Algunas de sus prioridades Si sale como senador De Lanzarote Y La Graciosa Leandro Tengo muchas Probablemente daría Para tres o cuatro programas Pero las más importantes Mire hay un tema Que especialmente me preocupa Y es el tema De la cesta La compra a Lanzarote A pesar de la entrada De nueva superficie Sigue siendo cara Y podría seguir todavía Mucho peor Si no logramos Que nuestro PIF Nuestro puesto De inspección Por fronteriza Tenga la habilitación Administrativa Para que los productos Que lleguen De terceros países Incluido ahora Cuando salga De la Unión Europea El Reino Unido Nos manden a Lanzarote Al no tener aquí Un inspector Que pueda Digamos inspeccionar Nuestros contenedores Tienen que ir a Las Palmas Y eso ya Conlleva un sobrecoste Sobre el contenedor Que trae la mercancía Si nosotros Tuviéramos aquí Ese técnico Que pudiera analizar Esa muestra Pues Nos ahorraríamos Unos cuantos euros En cada uno De los productos Que lleguen De terceros países Eso es un tema Que hay que pelearlo Conseguir el técnico Y eso se puede Batallar en Madrid Otro asunto importante Es la creación O el traslado De uno de los jugados De los contenidos administrativos De las palmas De las palmas A Lanzarote Para que la gente Que quiera litigar Contra la administración No tenga que irse a las palmas Y lo pueda hacer desde aquí Y eso también iría En beneficio De nuestros propios abogados Luego tenemos Otra cuestión muy importante Y es que nuestra línea marítima Con la península Esté garantizada A través de un decreto En la obligación De servicio público La famosa OSP Eso es en lo que Algo hay que batallar Hay que estar muy atento Y eso no lo va a lograr Ningún diputado Ningún senador socialista Para que no nos quiten El 75% De bonificación aérea Porque Ábalos Ya ha dicho en el Congreso Que es que los canarios Bajamos demasiado No, mire usted A lo mejor Lo que estamos haciendo Es construir demasiadas autopistas Demasiado ferrocarril Sin tener en cuenta La insularidad Y la cuestión canaria Que aquí no nos podemos ir A Fuerteventura en coche Si nos podemos ir Pero en barco No tenemos una carretera Que nos lleve No tenemos Tenemos que ir O en barco O en avión Con lo cual yo creo Que hay que estar muy pendiente A eso Y también Hacer mucho hincapié En esto De los 300 millones de euros Menos que nos han quitado Del convenio de carreteras Esos son asuntos De vital importancia Porque como usted sabe La educación y la sanidad Están transferidas A la comunidad autónoma Y es la comunidad autónoma Que las gestiona Porque si no Habría que meter Mucha mano también ahí Bueno Para concluir Joel La isla de Lanzarote La graciosa ¿Está mal? ¿Bien? ¿O regular? Hombre Yo creo A mí me gusta ser optimista Yo creo que Lanzarote Está bien Pero pudiera estar mejor Creo que Que es posible Que Lanzarote avance Que avance hacia un modelo Mucho más sostenible Hay una iniciativa Por ahí muy interesante Y que nos podría poner también En la vanguardia de las islas En la generación De energías limpias Hay un parque megavatio De 12 megavatios Perdón Un parque eólico Que se podría instalar aquí Creo que Hay que pelear por ello también Y podemos estar muchísimo mejor Claro que sí Y para eso Las instituciones de Lanzarote También tienen que ponerse las pilas Y empezar a trabajar En pos del beneficio De los ciudadanos Los que estén en el gobierno Y los que están en la oposición Porque aquí La responsabilidad Solo se la damos al gobierno Pero la oposición también Es tremendamente importante Para desatascar asuntos Que están empantanados Por eso yo Me gusta ser optimista Creo que Lanzarote está bien Pero podría ir mucho mejor En términos de sanidad En términos educativos Y sobre todo En términos de creación de empleo Ahí es donde está Donde hay que poner Toda la carne en el asador Bueno Este domingo Jornada electoral Último mensaje Joel Al electorado A los vecinos Vecinas de Lanzarote Y La Graciosa No Simplemente Decirles que Si quieren tener un senador Que trabaje Que sea activo Que demuestre Como hemos demostrado ya Que se traen inversiones Que el que quiere Puede trabajar en el Senado Lógicamente Si quieren apostar también Porque haya desbloqueo A nivel nacional Y no tener que ir Continuamente a elecciones Tenemos muchas cosas en común Tenemos muchas cosas Que nos unen Tenemos dos tierras maravillosas Dos islas que son encantadoras Y por eso hoy les apelo A todo aquel que tenga todavía Alguna duda al respecto Que nos apoye Que nos dé su confianza Que verán Que eso algún día Tendrá sus frutos En la isla de Lanzarote Bueno pues Joel Delgado Candidato a senador Por la isla de Lanzarote Y La Graciosa Muchísimas gracias Por atendernos Nos ha pasado una jornada Muy buena aquí En el casco histórico De la Villa Antigua Capital de Lanzarote La verdad que Hay cosas que no cambian En la isla Esto es un marco incomparable Como diría el amigo Francisco José Así que Muchísimas gracias a ustedes Nosotros volvemos Tras la publicidad Con algo más de contenido Ya en la recta final Y para concluir nuestro programa En el día de hoy Desde el casco histórico De la Villa Teguise reconoció Hace ya algunos días La trayectoria De la bibliotecaria También maestra Doña Nieves Castillo Ahí estuvimos Le ofrecemos imágenes Volvemos La próxima semana Aquí en Agüita Agüita En Lanzarotelevisión 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 En Lanzarotelevisión